... Borja Kobiaga tiene un talento innato para la comedia, en primer lugar. En segundo lugar es una bellísima persona, algo muy importante a la hora de afrontar un proyecto en común, un proyecto laboral, un proyecto profesional como es este. Hacer una película que es algo muy duro y que hace falta llevarse bien. ¿Qué es la comedia romántica? Hay películas norteamericanas recientes, pero hay grandes, grandísimas películas de este género a lo largo de la historia del cine. Y bueno, yo creo que el reto es hacer una buena comedia romántica. He de decir que lo leí del tirón, por supuesto es un guión tuyo y lo lees con más interés que un guión ajeno. Pero a veces te encuentras con que te cuesta avanzar. Yo no me metí en absoluto en la labor de Borja y Diego. Les dejé escribir tranquilos, sin prisas y me leí de nuevas la primera versión. Y me maravilló, no es fácil que te enganche tanto una primera versión, pero con este guión sí que ocurrió. Y a partir de ahí siguieron mejorando lo que había, que ya de por sí era bastante bueno. Es una película que te contagia el buen rollo. Es una película bonita, es tierna y además es muy dinámica. Y quería trabajar con Borja. Cuando cerré el guión después de leérmelo, lo volví a abrir y me lo volví a leer. Y creo que me leí este guión tres veces seguidas. Porque creo que era un guión que tenía que hacer, primero porque era un reto que nunca había hecho. Porque era una comedia. Segundo, porque estaba Borja Coveaga como en el timón de todo este barco. Porque estaba Julián López, porque estaba Alejandra Jiménez, porque estaba Segunda de la Rosa. Porque estaba Aitor Manchola, que Aitor Manchola ha sido una pieza clave para mí en este año. Porque es el director de fotografía tanto de Bon Appetit como de No Controles. Y ha hecho un maravilloso trabajo tanto en una como en otra. Creo que son dos trabajos totalmente diferentes. Y él ha movido muy bien la cámara y ha entendido muy bien los dos proyectos. Y para mí ha sido un gran compañero de viaje. Cada vez de leer yo lo primero es que me estuve riendo todo el libreto, todo el rato riéndome. Lo disfruté un montón. Luego pensé, ¿qué personaje voy a hacer yo aquí? No, me hacía mucha ilusión trabajar con Borja, sobre todo. Porque le admiro de siempre. Desde que vi sus primeros cortos, la que para mí era como un lujo. Me llegó en el último momento, tampoco me lo esperaba. Yo hubiera hecho con él, vamos, un cameo hubiera hecho como de uva. Ahí de fin de año. Estaba como encantado de que me llamara. Y luego, una vez, cuando volví a leer el guión, asustarme muchísimo. Porque, claro, cuando vi lo de Juanan, yo pensaba que Juanan era un personaje para Juan Luis Galeardo, para Pepe Sancho o algo así. Pensaba que era para alguien más mayor, más rudo, más fuerte. Me imaginaba un Galeardo o algo así, un Sancho Gracia. Y que él me quisiera a mí y apostara por mí para Juanan, para mí ha sido, yo qué sé, como un regalazo. Para mí es un personaje dramático dentro de una comedia. Creo que a ella le acompaña una coreografía muy cómica por parte de personajes tremendamente cómicos. Y ella, digamos, que en ese sentido está en un código diferente, pero que casa perfectamente con el resto de los personajes. Era un reto, porque realmente el personaje no es muy agradecido al principio. Es un personaje del cual te da un poco de ganas de abofetearlo. Creo que Sergio es muy abofeteable como personaje. Te dan ganas de hacerle reaccionar y que espabile. Pero bueno, en la película va transcurriendo el tiempo y él se va, con el personaje de Juan Carlitro, se va contaminando, se va Juan Carlitrizando y poco a poco va cambiando y va soltando un poco la melena. Se va despiporrando, que creo que es lo divertido de planteamiento inicial. Ver un personaje tan introvertido, de repente, ir soltándose e ir viendo cómo eso funciona. Cómo la gente muchas veces agradece que te relajes delante de él y simplemente seas. No, no intentes ser. Pues un equivocado, ¿no? El otro día leí, no sé, que Enrique Morente era tan rebelde que iba con un, ¿no? Que decía, estoy ya Morente, mi padre va con un, no sé cómo lo llamaba esto, como una pulsera de pinchos. Pues yo creo que Juan Ar es un poco así, es un tío que va con los pinchos, ¿no? Es un equivocado, un equivocado de la vida, pero porque le faltan herramientas para relacionarse, para ser, le falta afecto. Va de duro, de rudo, pero es un, en el fondo es un simple y un buenazo. Pues he intentado buscar otra vertiente, porque, bueno, soy consciente de que si tiene puntos en común, como Vicentín, por ejemplo, pues, un tío que no para de hablar, que quiere agradar, aunque no siempre lo consiga, que no es consciente de lo que pasa a su alrededor algunas veces. Pero sí es verdad que he querido basarme en otras vertientes, ¿no?, de ese tipo de personaje. Entonces, uno de los referentes claros que me ha ayudado para construir el personaje es un referente real, de un personaje real que se asemeja bastante a Juan Carlitos, que yo conocí en una época, y de ahí me ha valido mucho, porque Juan Carlitos tiene una cosa y es que él se acerca a la gente, que se acerca al final porque tiene mucho corazón y es una buena persona que quiere ayudar. Entonces, sus métodos, pues, no son los más ortodoxos y, bueno, pues, quiere agradar todo el rato, él no sabe si está de mal, si sobra, pero creo que su finalidad es hacer el bien. Entonces, eso es también una parte muy bonita del personaje. Yo creo que son dos tonos muy diferentes, no sabría decirte cuál es más complicado. ¿Con cuál he disfrutado más? Tampoco te sabría decírtelo. La verdad es que creo que son dos tonos muy diferentes. Creo que Bon Appétit requería, quizás, es que te mentiría, yo creo que los dos requieren la misma concentración, son dos tonos diferentes, pero la comedia, creo que el tema de los tempos y el tema de hacer reír es algo muy complicado, es algo muy complicado, como hacer llorar, ¿no? Yo creo que, digamos que Bon Appétit se sustentaba mucho más en un guión, en un guión mucho más potente, en una actriz como Nora Chinner, Nora Chinner, que, bueno, que ya era, fue, la verdad es que una pared excepcional para poder trabajar, y en esta película con Alejandra me ha pasado lo mismo, que realmente he tenido dos compañeras de cine perfectas para hacer estos dos tipos de tono. Creo que Nora trabaja muy bien en el tono que hicimos en la película, y Alejandra en la película, en los controles. Yo diría, hombre, ambas quiero pensar que son difíciles, como es difícil todo la interpretación, pero quizás para mí, a mí me cuesta menos la física, porque bueno, he sido muy tonto desde niño, y he hecho mucho el payaso, entonces, quizás, aunque tengo muchas cosas por aprender en la física, hay cositas que me gustaría perfeccionar más, pero yo diría que serán más fáciles, la comedia intelectual, pues es otra cosa, aunque me gusta, me llama más la atención también la comedia intelectual, de los diálogos y tal, también mucho más apetecible, porque puedes desgranar todo mucho más, ver el guión, ver por dónde puedes tirar, muchos más matices, entonces cada una tiene su rollo. Creo que es una actriz muy exacta, yo había visto algún trabajo suyo, y había visto Spanish Movie, me sorprendía mucho, porque en el tono comedia creo que era una actriz que podría haber estado nominada al Goya perfectamente ese año, pero bueno, ya sabemos que los Goya es otro mundo, y bueno, como actriz la verdad es que ha sido muy fácil trabajar con ella, ella lo tenía muy claro, tuvimos muchas conversaciones sobre el personaje, Borja nos comunicó muy bien y creo que ha funcionado muy bien. Yo creo que su manera de ser, su personalidad, ese apoyo, esas ganas de salir adelante, yo creo que más de compañerismo, Juan Carlitos, su nombre es Julián López, es una persona que se te abre, y te entrega el corazón y una amistad muy sincera. No me ha sorprendido mucho porque realmente lo conocía, sabía su trabajo por personas comunes que tenemos, sabía cómo trabajaba y sabía cómo era. Lo más que te he sorprendido, me he disfrutado muchísimo, sabía que iba a ser un gusto trabajar con él, porque aparte de ser un gran actor, creo que es una gran persona, es muy entrañable él, y realmente ha sido muy fácil, muy fácil trabajar con él. Lo que más me ha costado ha sido aguantarme la risa, cuando lo tenía enfrente en muchas situaciones, pero me lo ha hecho muy fácil, y mi personaje funciona como frontón, yo tengo que aguantar la risa delante de todas las páridas y chorradas que hace Juan Carlitos, para que el espectador reaccione a ello, y realmente fue bastante difícil muchas veces. Con Julián, es que yo qué sé, yo es que quiero decirle a Borja que haga la película de Juan Carlitos, o la serie, o la trilogía, o sea, ¿no? A mí me parece increíble, o sea, Julián López, forever. Sé como aparte de ser un compañero que estamos coda a coda en la película, ha sido una persona que desde atrás me ha apoyado, me ha dado muchas ganas, muchos ánimos, por su forma de ser, su carácter, su sinceridad. ¿Qué pasa si se rodó en junio o julio? Se rodó en junio o julio, si te digo que pase frío, mentiría, porque estábamos en Madrid y hacía mucho calor, pero fue de noche, fue un rodaje de noche, empezamos a rodar las tomas de que yo caía al agua a las 5 de la mañana, yo estaba agotado, llevamos una semana entera rodando, y sufrí en el sentido de que hubo complicaciones, el hielo tenía que partirse, bueno, el hielo, el cartón-piedra tenía que partirse, había que caer en un sitio muy pequeño, había que meterse bajo el agua, fue mucho más largo, había que hacer mucha coordinación, había especialistas, sufrir, hombre, sufres porque quieres que quede lo mejor posible, pero bueno, sufrir, he tenido situaciones mucho peores dentro del cine. Yo lo pasé muy mal rodando de noche en general, porque medio rodaje fue de noche, y a mí me cuesta muchísimo mantenerme despierta por las noches y dormir de día, entonces yo creo que ese punto fue duro, pero así un momento, una situación o una secuencia que digas, madre mía, qué complicado, no recuerdo ninguna que me hubiera pesado demasiado. Fue cuando estuvimos en la estación de la gasolinera, me costó mucho, era una frase muy corta, pero no sé por qué, me costó mucho. Bueno, yo diría que rodar una película tan invernal en verano, y recuerdo que era algo que nos insistía en que iba a ser muy duro, y yo creo que por poner el listón aquí tan alto, que yo pensaba, cuando llegue la parte del avión o del autobús, encima estás en un sitio cerrado, calor, julio, y luego fue todo mucho mejor, con lo cual prácticamente todo ha sido buenísimo en el rodaje, como encima España ganó el mundial en esos días, o sea que, ¿qué más se puede pedir? Me llevo un gran verano, un par de meses de rodaje en verano, recreando la Navidad, y una atmósfera especial de trabajo y de ilusión, con un equipo muy ilusionado y sorprendido por lo que estaba haciendo, porque para todos era un reto. Me llevo sobre todo yo creo que a los compañeros, que ha sido un reparto precioso, yo creo que todo el mundo está perfectamente bien en su rol, y aparte que nosotros como equipo nos entendimos perfectamente, entonces es lo que queda. Estábamos rodando la escena, cuando un ladrillo cae en el coche, estábamos bromeando, estábamos riéndonos, yo tenía que salir corriendo al ascensor para ver a mis compañeros, y empezamos a bromear, a rodar, y él me empieza a afirmar como que si estuviese en cámara lenta, o sea yendo, fue fantástico, nos reíamos, es una anécdota que lo guardo, e incluso le tengo un vídeo que según mismo me mandó. Alfredo Silva voy a guardar anécdotas toda la vida, porque para mí Alfredo ha sido mi Juan Carlitos particular, claro, los jóvenes tenían su rollo por un lado, y yo tenía que estar por Alfredo, ha sido mi amigo a muerte. Alfredo nos ha hecho reír a todos durante el rodaje, porque ha sido miembro de un grupo infantil, como de música tipo menudo, en su Ecuador natal, ha estado en la selva, ha sido como una especie de Joselito, cuando a los 20 años dejó el cine, y se fue a luchar allá en la selva, pues Alfredo ha sido un poco eso, ha matado serpientes, ha sido luchador, ha sido unas aventuras increíbles, y parecía todo inverosímil, pero luego era todo real, porque un día nos dijo, bueno, a vosotros todo esto os parece fantasía, pero cuando yo vuelva a mi tierra de Ecuador, y le diga que he hecho una película de prota en España, tampoco se lo van a creer, y digo, hostia, pues es verdad, Alfredo, Alfredo ha sido Jimmy muy fuerte, de hecho, lo tengo grabado en mi móvil, bailando y cantando, unas cosas muy fuertes. Yo poco, él dice que nos ha dejado improvisar mucho, pero yo creo que es pura precisión lo que hemos hecho, y yo también vengo de estar todo el año haciendo la pecera, que es pura improvisación, o sea, ahí sí que tienes un argumento, y el resto está en tu mano, entonces también de improvisar a saco, a improvisar a lo mejor un final, yo siento que eso es pura precisión. No, bueno, lo intentábamos, porque estábamos con seco, y con seco no podíamos estar serios, porque estábamos riéndonos, en cualquier momento nos reíamos, hacíamos algo y nos teníamos que reír, si la cámara estaba detrás mía, ellos estaban al frente haciéndome una sonrisa, yo qué sé, la cara me ponían gestos, o al revés, si estaba la de ellos, yo estaba haciendo lo mismo, pero sí lo he intentado, pero lamentablemente pues no, lo que esperemos que en otra ocasión sea. Me dejó improvisar Borja, en algún momento de mi pelea en el avión, de cuando los chavales con las bolas, un par de momentillos ahí, pero luego los ha cortado. Yo creo que me dejaba improvisar, para ir descubriendo el personaje, creo que es más listo que el hambre Borja. Sí, la verdad es que él deja mucho improvisar, pero un personaje también escrito como Juan Carlitos, cuando yo leí el guión, y Borja me dijo, nos queremos reunir Diego y yo contigo, para ver que, porque nos hablan de personajes, que puedes aportar tú, para que metas cositas, y yo le dije, es que aquí hay poco que meter, digo, está tan bien hecho, tiene unas frases, además hay frases muy largas, yo poco más puedo hacer que intentar hacerlo lo mejor posible, y lo más divertido posible, que es lo que he intentado hacer. Entonces, él me dejó improvisar, hay alguna cosita de improvisación, pero son pinceladas esporádicas, el personaje ya lo tenía todo en el guión. Gracias. 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 Gracias.